Este es el espacio del memorial, es un espacio que cuenta con 327 lámparas. Cada lámpara se puede prender de manera individual y se pueden crear infinidad de patrones. Esto hace realmente compleja la programación del espacio. Tiene que existir una sincronización perfecta entre luces, sonido e interacción. Y precisamente por eso se creó esta app. Esta aplicación tiene otro alcance. También se pasa a otros espacios del centro, como lo es la pantalla de LED, que también está diseñada para presentar piezas visuales. Y también esta app nos permite cargar imágenes, cargar videos, cargar diferentes tipos de programas que nosotros realicemos dentro del CCD y también afuera del CCD. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!